Mientras tanto, la banderada morenista y candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo, hizo un recorrido por la comunidad de San Blas, en donde escuchó el clamor de los vecinos. Tras un recorrido por la comunidad de San Blas, en donde a su paso la candidata aseguró a los vecinos que una vez conquistado el voto el próximo 2 de junio, invertirá un tercio del presupuesto en materia de obra pública. A su paso escuchó el clamor de vecinos, quienes coincidieron en la urgencia de atender temas que son prioridad como bacheo suministro de agua, seguridad pública y mejora la imagen urbana. En este sentido, Juanita Carrillo refrenó su compromiso de cuidar a todos los cuautitlenses con obras y servicios que mejoren las condiciones de vida de los habitantes. Juanita Carrillo destacó la implementación del sistema de seguridad pública Cuidartec, con el cual se va a eficientar la atención de emergencias, además de la construcción de tres pozos de agua, el distribuidor vía la joya y la migración de nombrado público por lámparas solares tipo LED. Juanita Carrillo aseguró que con el voto y compromiso ciudadano llegará la cuarta transformación al municipio de Cuautitlán.